Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, sería 4 por 5, 20, baje el menos, ahora 8 por 2, 16, y ahora los que están abajo, 5 por 8, 40, ya está. Arriba 20 menos 16 es 4, abajo queda el 40, ahora esto se puede simplificar porque se pueden dividir entre un mismo número, entre 2, pero también entre 4, así que de frente, 4 entre 4 es 1, y abajo 40 entre 4 es 10. 1 y 10 ya no se dividen entre un mismo número, por eso termina ahí. 1 y 10 ya no se dividen entre un mismo número, por eso termina ahí.